La fuerte lluvia de esta tarde ocasionó severos encharcamientos en distintas partes de la zona conurbana de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Particularmente, en la avenida Ferrocarril, en el tramo de la avenida Hornos hasta Calicanto, el agua alcanzó los 50 centímetros. Esta realidad que conecta San Francisco Tutla y Santa Lucía del Camino con el centro de la capital se vio afectada a causa de la intensa precipitación que azotó durante unos minutos la zona. A pesar de que fue poco el tiempo que duró la lluvia, los encharcamientos fueron evidentes. La falta de atención por parte de dependencias como Zinfra o Zapao, que no implementan estrategias integrales para limpiar las coladeras y darle mantenimiento al sistema de alcantarillado y drenaje público, deriva en las severas inundaciones, de las cuales los únicos que resultan perjudicados son los ciudadanos. Esta situación se ha mantenido a pesar del paso del tiempo y del cambio de titulares en estos organismos, quienes al estar en el cargo solo prolongan las labores de mantenimiento y aumentan el rezago del sistema de alcantarillado. Cabe señalar que, de acuerdo con especialistas, las lluvias que han azotado a la capital durante lo que va de esta semana se deben a la presencia de dos frentes fríos, por lo que son precipitaciones muy locales. Sin embargo, cuando el periodo de lluvia se regularice, habrá que extremar precauciones. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.